No sé por qué dudas de mí, mira te voy a explicar, para mí ya eres prioridad, no tienes competencia, te amaré y confiaré en ti más que nadie, te respetaré, te daré tu lugar en todo momento y siempre contarás conmigo para lo que sea, pero sólo hay una condición, por favor, no me falles.